bienvenidos a un vídeo más hoy nos hemos venido al teatro olimpia en el downtown miami hay una exposición de banjo de ban gab que está abierta al público y pues se puede venir nunca había entrado a este teatro siempre he tenido muchas ganas de entrar para verlo por dentro y hoy quise aprovechar esta oportunidad estamos ya dentro del teatro estamos viendo aquí esta placa vamos a empezar miren los techos me encanta la arquitectura esta es ya bueno la la exposición por dentro esto es vanga la historia la aquí cuenta la vida de ban gap el señor le cuenta su historia acá acá a ver una exposición aquí está la a ver si me leo acá esto no quiero hablar mucho porque pues aquí hay mucho silencio y como ves tenemos la música en el fondo miren está está el techo la este es el señor en el van gaba la los detalles del techo son impresionantes miren esto en qué lindo yo vine a ver la exposición pero también la arquitectura más que todo la arquitectura del teatro por dentro siempre me ha llamado la atención miren cómo va cambiando la cara de este señor o sea está evolucionando el el efecto es espectacular miren qué bello guau guau me parecía que era un efecto tridimensional guau guau vean me parecía que es un efecto tridimensional guau Miren cómo va cambiando. Bueno, aquí ya estoy en otra sala. El señor aquí con un video. Vamos por acá. Vamos a tragar por acá, por él. Posición. Miren el techo de la lámpara. Miren esto. Miren qué espectacular. Estas son las obras del Pankab. Este señor en el techo. Es como si estuviera yeso allá arriba pintado. Ustedes dirán, bueno, pero ahorita de la exposición o la estructura. Creo que más la estructura que la exposición para serle honesto. Me encanta la parte del techo, miren. Es que siempre me ha llamado la curiosidad. Como este teatro por dentro. Nunca había tenido la oportunidad de entrar. Aquí tenemos otro efecto. Miren esto allá arriba. ¿Cómo se ve? Esta es supuestamente la pintura famosa de Pedro. Del pintor de este. Acá. Aquí está la pintura nueva. Vamos a venir por acá. A ver qué hay. Aquí las luces no me dejan. Miren allá arriba cómo se ve. Wow. Qué lindo. Espectacular. Está muy bonito. Vamos a entrar acá. Esto es como una sala. Wow. Hay asientos para sentarse. Así como una especie de tumbonas. Miren el techo. Las columnas estas. Qué espectacular. Esta columna. Está todo en la pared. Es como una especie de tridimensional. Miren el agua. Es como si uno estuviese metido dentro de esta. Me regresé al principio. Que ya no había señores para ver. Aquí también se está como cambiando. Se va así como lo que vimos anteriormente de la imagen del Señor. Miren la cosa cómo va cambiando. El efecto tridimensional es espectacular. Wow. Estoy hablando bajito porque para no molestar. Y para que disfruten. Estas son cosas que hay que disfrutarlas. Es arte. Qué bello. Qué lindo. Espero lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo. Espectacular. Es como si estuviera pintándose, ¿no? Como si en frente de uno. Ahora me devolví otra vez al sitio que les conté antes. Me metí adentro. Miren la columna. Espectacular. Me metí aquí adentro. Me voy a sentar. A observar. Las sillas que hay acá. Esto. Esta. Estos efectos. Miren qué. Qué bello. Es una sala inmensa. Y tiene una silla. Para que uno se siente y está casi acostado. Miren la columna. Me llama la atención no solamente la exposición, sino el arte. Miren esto. Pareciera que uno está como que el agua te está cayendo. Qué genial. Ustedes no saben la sensación tan good que uno siente acá. Entonces es espectacular. Miren esto. Guau. Es genial. Genial, genial. Bueno, me salí ya. Acá hay como un sitio para pintar. Uno pinta el dibujo y lo pega aquí en la pared. Aquí están los colores. O los creyones. Qué cool. Miren el techo. Los detalles del techo. Es espectacular. Por el techo. Bueno, miren. Aquí están las imágenes. Uno pinta y lo pega ahí en la pared. Por acá. Aquí. Acá hay como una tienda. Esto es una tiendita. Una tienda de souvenirs. Vamos a subir acá. Miren las escaleras. Todo antiguo. Estas placas que dicen aquí. Bueno, vamos a subir. Miren esto. Guau. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Súper lindo. A mí me gusta. Aquí me vine por la otra escalera. A subir porque el señor. Había un señor allí. No me dejaba. Me miraba raro. Entonces me vine por el otro lado para subir. Miren el techo. Miren el techo. A mí me tiene impresionada. Son el techo. Las columnas que hay. Las lámparas. Miren esto. Genial. Bueno, me devolví para pintar. Voy a agarrar aquí el señor y voy a empezar a pintar. Miren, ya empecé. Vamos a ver cómo me queda mi pintura. Miren, ya le pinté la parte de la chaqueta. Ya le pinté el techo, el sombrerito y la barba. Lo he puesto rubio. Con ojos azules. Miren, no me quedó ni mal. ¿Verdad? Díganme qué me quedó. ¿Qué les parece? No me parece que no me quedó ni mal. Ahora voy a ver si lo pego aquí arriba. Tengo que firmarlo. Y lo voy a pegar. Miren, aquel es como el mío. Pero me parece que el mío me quedó más bonito. Miren el techo. Ahorita es que me fijé del techo. Bueno, ya puse aquí mi dibujo. Lo pegué ahí. Ya lo dejé ahí puesto. Aquí hay varios. Y ya. Pues ya, mentirón. Me regresé otra vez hacia arriba. Para seguir observando. Aquí los señores están. Hay como una exhibición virtual. Pero no la he querido pagar. Este. Miren las lámparas del teatro. Las columnas. Me encantan así estos. Todas estas cosas antiguas. El estilo arquitectónico. Ardeco. Que le llaman acá. Me encanta. Miren. El techo. Espectacular. Bueno. Voy a aprovechar que estoy acá. Miren la. Un plano desde este lado. La lámpara esta. ¿Y aquí qué hay? Esto es como un dibujo. ¿Qué tal? Bueno. Voy a aprovechar que estoy aquí. Voy para el baño. El baño. Miren. Hasta los sillones son así como medio. Medios antiguos. Aquí se ve el restaurante que comimos hace un rato. Y aquí. Y aquí. Bueno. Bueno. Voy al baño. Ya salí del baño. Miren la. La. El detalle este de la. De la escalera. Qué espectacular. Y la alfombra. Yo sigo aquí. Asombrada con los techos. Miren este techo. Voy a caminar un poco por acá. Y no me ve el señor. Miren la columna esta. Qué genial. Los detalles de la columna. Y aquí las lámparas. Miren el detalle este aquí arriba. La lámpara. Bueno. Bueno. Ya me bajé. Ya voy. Saliendo. Estas son las flores del señor Bangab. Bangab. El techo. Aquí se los dejo. Miren qué bonito el detalle del techo de la entrada. Y acá ya nos vamos a la salida. Al principio no les pude grabar la entrada. Miren el techo. Cómo es. Arriba. Esta es la entrada. Y bueno. Y la salida también. Y bueno. Esta es. El teatro. Olimpia. Vamos a salir. Ya estamos afuera. Esta es la entrada. Esta es la entrada. La entrada del Olimpia. El letrero. No se puede pasar porque está enfrente al Flagler Street. Y la están remodelando ahorita la calle. Déjenme que me acerco por este lado. Para que puedan ver el frente del teatro. Y bueno. Con esto los dejo. Si les gustó el video. Pues. Denme una manito. Y se suscriben. Bye. 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 Bye.